Atención porque como Nuris Milagro Rubiano Parra fue identificada a la mujer hallada muerta con signos de violencia y amarrada a un poste de madera en el barrio 9 de Marzo de Valledupar. Se pudo establecer que la víctima fue asesinada a golpes y posteriormente arrastrada hasta donde la encontraron los habitantes de la zona. Como Nuris Milagro Rubiano Parra fue identificada a la mujer hallada muerta con signos de violencia en el barrio 9 de Marzo de Valledupar luego de que los habitantes de la zona manifestaran haber escuchado ruidos extraños entre la 1 y 2 de la madrugada. Según el reporte de las autoridades la víctima fue asesinada a golpes y posteriormente colgada al poste de madera donde fue encontrada por sus vecinos. Además estas personas comentan que al parecer la fémina murió en un lugar distinto a donde la hallaron ya que en el suelo se apreciaban rastros de sangre que según ellos puede ser evidencia de que el cuerpo fue arrastrado. La comunidad se encuentra consternada por este hallazgo ya que en los últimos días en la ciudad se han presentado varios casos de muertes violentas en los que las víctimas han sido mujeres. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques